Música Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más Música Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado que aquí prevalezcan los intereses los clanes que gobiernan el país y no los intereses de la mayoría del pueblo panameño Tenemos informes que tanto en Chiriquí como en Beragua se ha reprimido a mansalva a la población pero vamos a dar a conocer detalles una vez tengamos confirmaciones de que ocurrió en San Félix y que ocurrió en Bigui, ya hemos adelantado a través de Frenadezo Noticias información y estamos mandando material para que el país conozca lo que está ocurriendo y cómo se está actuando por parte de la policía contra los ciudadanos por protestar en contra de medidas que adoptan en este parlamento que no benefician a la mayoría La lucha va a seguir porque no aceptamos imposición y el pueblo tiene que poner orden como puso orden con la ley 30 como puso orden en los momentos más críticos en lo que este gobierno de Ricardo Martinelli violó la constitución violó los derechos y garantías fundamentales y violó los debidos procesos de los ciudadanos Todo el país y sus expresiones han estado rechazando lo que está ocurriendo aquí y lo que está ocurriendo aquí no es nada más ni nada menos de lo que ya el país conoce actitudes arbitrarias, actitudes que no responden a los intereses de la ciudadanía y que no se escucha al pueblo panameño aquí solo se escuchan los intereses de quienes están gobernando en un momento determinado El gobierno yo creo que es claro lo que está ocurriendo al gobierno no le interesa con el pueblo panameño no resuelve los problemas del pueblo panameño y lo que están resolviendo es entraron millonarios y van a salir billonarios con todos estos grandes negociados que se vienen denunciando concretamente que vienen ocurriendo en el país a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José si molesto con mi canto alguien que no quiera oír le aseguro que es un gringo o un dueño de este país a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel este es un gobierno para destruir los pueblos eso era, ya basta con el gobierno quítase esa porquería y ven a mano, a mano a ver si se puede eso, gracias a nuestro gobierno que tenemos ahorita mismo que no nos... estoy en contra y que me maten si quieren y esto lo tiene que saber los derechos humanos la defensoría del pueblo porque el gobierno está ultrajando al pueblo no venimos con nada ustedes no tratan de esta manera pero pedimos de respeto a nuestra tierra y de demora y de demora la defensoría del gobierno